Esta mañana el conseller de Justicia, Fernando de Rosa, ha inaugurado las instalaciones de la oficina del PROP de la Plaza de la Merced. Con esta oficina PROP los licitanos tienen la posibilidad de obtener información sobre trámites y servicios de la Generalitat y empleo público. Pero también pueden realizar gestiones de registro civil y tramitar y presentar documentación. Además, la oficina incorpora los servicios del Instituto Valenciano de la Juventud. Es el registro civil. Cuando un ciudadano quiere pedir un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, etc., se podrá hacer desde aquí. No hace falta ir al propio juzgado. Pero aquí vamos a tener, en primer lugar, un punto de registro de cualquier ciudadano que quiera presentar un escrito a la Generalitat, va a hacerlo desde aquí y ya como punto directamente sin más trámite. En segundo lugar, cualquier información sobre becas, sobre registro de fundaciones, de asociaciones, cualquier relación que tiene contra la Administración, tema también de empleo, cualquier ayuda a vivienda, se va a gestionar desde aquí. El acto de inauguración ha contado con la presencia de representantes de la sociedad civil, pero con la ausencia de miembros del Gobierno local, algo que el conseller de Justicia ha criticado al asegurar que la inauguración no era ningún acto electoral. Como saben ustedes, hasta el último momento, por parte de los grupos del Partido Socialista y de Izquierda Unida, han intentado impedir que se pusiera en marcha este punto pro, que se diera servicio a los ciudadanos, recurriendo ante la Junta Electoral de Zona, este acto, en el que realmente, como ustedes verán, en la propia placa estaba mencionado el alcalde de Elche. Y si hubiera venido, hubiera también dado la posibilidad de poder hablar, porque esto es un acto institucional, no es un acto para nada que pueda ser considerado como electoral. La oficina comenzará a estar operativa mañana a partir de las 9 de la mañana y dará servicio de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 5 a 7, excepto los viernes.